Oye MF G-Blac cuando está buena y sana me dejan visto ¿Y tú qué le dices G-Blac? Cuando está borracha me revienta WhatsApp Memín Le cae la escribidera Le dicen habladora Y out a la win El tipo y el fantasma Tu filero Memín DJ Nicolás Tu cara me parece Ahora hay que probar Así que viene, 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 viene Cierra tu mente Y el que ve se verá caso que Y el que sabe Y el que sabe soy yo Así que sube, sube, sube Calle de fuego pa' la calle Cómo suena Brin, brin, brin Cómo me llama Fartona De Gualaca Aladora Borracha Tú me vienes a boca Borracha Y yo te huepa Cómo me llama Llama Fartona De Gualaca Aladora Borracha Tú me vienes a boca Pa' que yo te huepa ¡Ay, habladora! Somos Diferente Ya usted lo dio Saludos a mi tío Gustavo Lemos Alexi Valerio Wow Valerio 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 Escucha 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 Wow Ojido Esa murmuradera Me tiene cansado Después de mi cuento No he tropezado Pero que la engarada Diciendo que ya me ha olvidado Cuando estás en el coro Te pongo a que la lengua alarga A la hora Si ya se sabe todo Mira cómo me llama Mi guasa lo tiene reventado Si la gente supiera cuántas veces me ha robado Oye, rueda Si la gente supiera cuántas veces me ha robado Oye, rueda Si la gente supiera cuántas veces me ha robado Si la gente supiera cuántas veces me ha robado Mi guasa lo tiene Terminaste siendo bandida Y yo me volví un pelo ¿Por qué no dices a la gente cuántas veces me ha robado? Ay, cuando esté borracha No me llames Ay, qué cantaleta No me azar Esto está sabroso Cuando esté borracha Ay, no me llames Ay, qué cantaleta Ay, no me azar Así que yo le llames Y ahora Piéndelo, piéndelo, piéndelo Piéndelo, piéndelo Así que pégala, pégala Así que suba, suba Así que yo le llames Así que yo le llames Ay, no me llames ¡Ahí! Lo me llames Ay, no me llames Yo me lo digué Ay, no me llames Yo me llames Borracha, tú me vienes a buscar. Agítalo, agítalo. Tu me llama, llama, fa tona, tona, legua, lata, lata, a la doldora. Borracha, tú me vienes a buscar, pa' que yo te vuelva. Ni loco, ni loco, ni loco, ni loco. Fucilaron en India y en la cueva, tóquenme. Esto está sabroso. ¿Así que qué? Así que viene, 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 viene. Ustedes que le vieron. Dese lo que dice lo que dice. Así que sume el cielo. Viene fuego para la calle. Como si se que rin 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 tú me llamas. Fatona lengua larga. Aladora borracha tú me viene a jugar. Pa' que yo. En eso. Tú me llamas. Fatona lengua larga. Aladora borracha tú me viene a jugar. Pa' que yo te vuelva. Ni loco ni loco ni loco te lo vuelvo a poner. de la hueva pone no 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 ni loco ni loco ni loco de la hueva pone ay como viene como viene como dice como mi llama faltona le igualarga habladora borracha tú me vienes loca pa' que yo te hueva como mi llama faltona le igualarga ahí eh borracha tú me vienes loca pa' que yo te hueva Mi loco, mi loco, mi loco, te lo vuelvo a poner, que yo te lo vuelvo a poner, que no te doy Mi loco, mi loco, mi loco, te lo vuelvo a poner, te lo vuelvo a poner